Buenas tardes, mi nombre es Mirleny Palacio, estamos aquí en la parroquia San Juan, específicamente en el sector del Guarataro, donde junto a un grupo de mis vecinos tratamos de hacer muchas labores sociales, tratamos de ayudarnos, tratamos de educarnos para tener una comunidad, una calle, un barrio y un país mejor. Nosotros nos enfocamos en hacer actividades a la medida de las posibilidades que conseguimos, aunque actualmente por el tema pandemia han reducido bastante, pero seguimos siempre poniendo nuestra gotica de ayuda en la parroquia. Actualmente yo quisiera para mi país, para mi comunidad, para todos los venezolanos que pudiéramos sobreponernos de todas estas vicisitudes que tenemos, que los proyectos sociales no sean la norma, sino el mínimo, donde todos con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y con nuestros estudios podamos mantenernos y cubrir nuestras necesidades y que la ayuda social siempre va a existir, pero mi aspiración es que siempre sea en la más mínima cantidad. San Juan ya existía cuando estaba en Bolívar, porque la última visita que hizo Simón Bolívar a Venezuela estuvo en la Plaza Capuchino. Y eso es San Juan, la parroquia que es el casco histórico de nosotros aquí como parroquia. Esto es muy grande. San Juan. Esto es un gran. ¿Y cómo es el guarataro? Como te estoy diciendo, una comunidad tranquila, de mucha cohesión, más bien en estos últimos 20 años, es que se nos separó por eso de las tendencias políticas. Hay gente que todavía se siente enfrascada, aunque de repente tú haces una sopa para la comunidad y como son de otra tendencia no te la aceptan. O sea, y eso antes no existía. Yo misma a veces tengo la impresión de recibir una... Bueno, a mí no me venden la bolsa de comida. Nunca me la han vendido. Para que tú veas como a los niveles que hemos llegado.